¿Se acuerdan que hace unas semanas, unos meses, hubo incendios muy fuertes allá en la zona conurbada, en el área de bosques de la zona conurbada a Guadalajara, en el bosque de la primavera específicamente, hubo incendios muy feos y en ese momento los políticos sátrapas de dos organizaciones criminales, la de la secta y la de Movimiento Ciudadano, empezaron a echarse la bolita unos a otros porque decían no, lo mandaron quemar los de Movimiento Ciudadano porque quieren después vender el terreno para que se construyan casas, en fin. Y los de Movimiento Ciudadano decían lo contrario, no, los de la secta quemaron el bosque porque quieren vender los terrenos, bla, 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 se empezaron a acusar unos a otros. Miren, les voy a mostrar información que es muy delicada. Decía esta persona que me parece que es el primero que encontró esta información a través de los datos del gobierno. Dice él, ¿se acuerdan cómo antes de la elección o de las elecciones hicieron una campaña diciendo que el cártel de Movimiento Ciudadano estaba quemando terrenos en el bosque de la primavera para poder venderlos? Y esa campaña venía justamente de Morena, pues les tengo noticias. Resulta que el gobierno de México está vendiendo terreno del bosque de la primavera. Sí, así como lo leen. El gobierno de México está vendiendo un lote del bosque de la primavera por 29 millones de pesos a través del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y colocaba estas capturas de la página de licitaciones del gobierno. Aquí está el enlace y ahorita voy a regresar a este enlace. Licitacion.indep.gov.mx Y aquí aparecen seis fracciones de terreno rústico ubicados en el fraccionamiento del Palomar, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, código postal 45643. Terreno por 29 millones 472 mil pesos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, transferente SAT Fisco Federal. Y unas fotografías del lugar. Y luego acá se ve una imagen, una imagen aérea de la zona. En este bosque hubo incendios. Bueno, pues había en este lugar intereses, parece ser económicos, y el gobierno quiso venderlos. Él fue el primero que lo publicó, pero después salieron otros, me refiero a él, esta cuenta, Ernesto Herrera Bueno, perdón. Y otros empezaron a replicarlo. O sea, de esto hubo mucho flujo de información en la red. El día 9 y el día 10. Ya salió el verdadero culpable, decía esta otra persona. El gobierno de México está vendiendo un lote del Bosque de la Primavera. Casualmente, después de los incendios provocados en elecciones, el terreno se vende en 29 millones de pesos a través del INDEP, Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Y bueno, él colocaba la misma imagen que había publicado la otra persona. Y bueno, se empezó a hacer esto un trajín, ¿no? Aquí, de hecho, 11 tweets citados, 60 retweets. Mucha gente lo compartió. De hecho, les digo que se culpaban unos a otros. Esta nota es del día 20 de mayo, y este candidato de la organización delictiva de la secta estaba culpando en ese momento a los de Movimiento Ciudadano, y decía que ellos, los de la secta, pues no eran culpables de los incendios. Decía él, no pueden acusarnos de incendiar bosques porque en Morena los protegemos, dijo Alberto Uribe. Pues ya vimos que no, los ponen a la venta, no los protegen. El candidato a la alcaldía de Zapopan por la secta criticó los señalamientos hechos por el gobernador de Jalisco sobre los incendios por estales del martes. El mismo delincuente Alfaro había acusado a la organización delictiva de la secta que estaba quemando estos lotes. Después, Enrique Alfaro publicó este tuit el día 10 porque se hizo muy grande el escándalo. Y vean lo que dice. Hoy nos enteramos de que el gobierno federal, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, está subastando más de 33 mil metros cuadrados del Bosque La Primavera. Para que quede claro, en esos seis terrenos no se puede ni se podrá construir. No lo vamos a permitir. Le exigimos al gobierno federal que reconsidere lo que está haciendo. Vamos a hacer una solicitud para que, en lugar de vender nuestro patrimonio natural, se lo entregue a los jaliscienses para hacer un proyecto ambiental público que se quede para todos y para la posteridad, decía el delincuente Alfaro. Los seis predios que el gobierno federal está vendiendo son de El Palomar y Cerro Pelón, de la zona de recuperación ambiental, Cerro El Tajo, que está protegida desde 2018. Ni le muevan por ley, no se puede cambiar el uso de suelo. Esto decía el delincuente Alfaro. Bueno, pues, ¿qué creen? Nos regresamos a este tuit. Le damos clic a este enlace, que es el mismo donde tomaron la captura anterior y aparece ahí lote retirado. Es el mismo, lote 284, lote 284, pero ya no aparece lo demás. Cuando uno se va a la parte de abajo, problemática jurídica ninguna, inspección ocular ya no está, ubicación sigue estando, anexo aquí está, instituto para devolverle al pueblo lo robado, licitación pública para la venta de lotes y aquí aparece, ¿no? El costo hasta abajo. De cada uno. Aquí está, ¿no? 284 es el mismo lote, metros cuadrados, etcétera, ¿no? 29 millones 472 mil pesos. Bueno, el problema es que parece ser que se pasaron por el arco del triunfo el rechazo a que se vendiera este este bosque, dice el candidato, ¿no? En Morena protegemos los bosques, ¿no, cabrones? lo que hacen es venderlos, porque ya lo vendieron. Hubo un anticipo, un anticipo, perdón, del 25% del precio total de la venta y se espera una liquidación del 75% del precio de la venta el 23 de septiembre de 2021. lo vendieron. ¿De verdad que es no tener madre? En serio. Este gobierno no le importa lo que pase en relación a la tragedia ambiental que se vive en México, en el planeta, y vendieron un un lote de bosque. Primero quemaron. Aquí ya queda claro, ¿quién provocó el incendio? Pues ellos. ¿Para qué? Pues para que después pudieran reclasificar el suelo. lo vendieron. Lo vendieron. Aquí está la información, ¿eh? Para el que quiera. Se pueden meter, INDEP, buscan el lote 284 y ya después me platican. Qué poca, de verdad. En serio, no tienen abuela. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!